Al hijueputa que se pase de lanzo, a aquel que se pase de berraco con mi querido y amigo Bukele. A ese man, desde acá yo le mando las tropas, le mandamos las tropas. Hoy mi vida, la de mis familiares, la de mis amigos, la de mi equipo de trabajo que son también mi familia, está en peligro. Yo quiero decirle al presidente Bukele que así como tuvo los pantalones para contratar a los trolls y tuvo los pantalones para contratar a este grupo paramilitar, que también dé la cara. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y mi compañera Caro García de Patria 24-7. Estamos nuevamente hoy juntos porque juntos comenzó y juntos vamos a terminar esta lucha por la información de la cual nos quieren sacar, nos quieren liquidar, así como lo están ustedes escuchando. Ayer seguramente ya habrán visto el video donde el presidente Bukele ordena a su gente írsenos encima. Por eso lo he hecho de descubrir y exhibir todas las tropelías que está realizando con el dinero que pretendía darles López Obrador para un programa y sacar de la progresa a miles de salvadoreños. Y no solamente conforme, recibimos todo tipo de amenazas, muchos comentarios inapropiados, en especial para una mujer como lo es Caro García, memes, toda clase de situaciones. Pero lo que hoy recibimos en el transcurso del día, eso es algo ya inaudito. Como habrán podido escuchar un fragmentito al inicio, nos quieren mandar hasta gente entrenada de origen colombiano para venir por nosotros y cerrar nuestros canales. Caro, ¿cómo ves esta situación? Pues muchísimo coraje. Yo quiero ver que, pues si lo logran hacer, déjenme decirles que no por acabar con nosotros, que no por privarnos a nosotros, no por cerrarnos a nuestros canales a nosotros, se va a terminar de publicar y compartir la verdad. Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, difundir lo que en realidad está ocurriendo y no porque a nosotros nos pongan un fin, la verdad se va a detener, la verdad va a seguir saliendo a flote por nuestros medios o por cualquier otro valiente. Y bueno, para que la gente pueda estar en contexto y pueda escuchar en su totalidad el audio que nos enviaron, pues vamos de una vez a reproducirlo para que vean ustedes a qué nos estamos enfrentando. Este es un comunicado para la nación salvadoreña, para las tierras del Salvador. He recibido un llamado esta mañana de mi queridísimo amigo, el señor Nayib Bukele. Por lo tanto, yo igual estoy al tanto de las noticias que están pasando allá en El Salvador. A la persona, oiga mi hijo, oiga, a la persona, al hijo de puta que se pase de lance, a aquel que se pase de berraco con mi querido y amigo Bukele. A ese man, desde acá, yo le mando las tropas, le mandamos las tropas. Usted sabe bien de lo que estoy hablando, ustedes saben bien. Necesito que difundan este mensaje, mi hijo, que me lo difundan. A todo aquel que hable mal de mi amigo, yo desde acá mismo doy la orden para que me le den papaya, mi hijo. Para que me le den papaya. Pues ahí está, el audio es bastante fuerte. Me parece que entre su furia, en este caso el presidente Bukele, pues ya el mismo que contrató lo está exhibiendo, y sabemos hasta dónde es capaz de llegar para limpiar cualquier información que le ponga en peligro su mandato. Vamos a ver todo lo que ocurrió el día de ayer. Claro, tú sacaste video, yo también, donde tú decías que, pues lo más probable es que era el último video. Así que dinos, ¿es tu último video? ¿Fue tu último video el día de ayer? Decidí que no va a ser el último video, porque decidí que eso no va a poder más que yo, y aquí estoy firme, aquí estoy fuerte, aquí estoy empoderada, y aquí estoy decidida a defenderme a mí, a defender a mis amigos, defender a mi familia, pero sobre todo a defender la verdad, a defender lo que en realidad está ocurriendo, y si esa gente quiere tener el gusto de que yo me calle, con más gusto yo voy a seguir hablando de lo que en realidad está pasando. Y bueno, esta mañana también yo decidí etiquetar directamente en mi cuenta de Twitter al presidente Bukele para que nos explique por qué está pasando esta situación, por qué nos está volcando. No solamente ya los trolls, uno puede lidiar con miles de trolls, pero no con grupos paramilitares que amenazan con venir por nosotros. Por eso yo le exijo que cesen ya sus amenazas y las de su gente contra mí y mi compañera de Patria 24-7. No vamos a tolerar intimidaciones, por decir la verdad. México nos respalda. Y bueno, hemos recibido todavía más insultos, incluso algunos memes donde se burlan de nosotros. Por acá también tenemos otro, aquí está. Entonces no han parado el hostigamiento hacia nosotros y todo, porque el Señor no lo apoya ni su misma gente. Resulta que le están reclamando la ayuda que prometió y rompen la cuarentena porque este Señor no sabe cumplir. Y pues obviamente se lanza contra todos aquellos que tenemos la información y hasta el momento no ha aclarado qué ha pasado con ese dinero, los 30 millones de dólares que se les iban a dar para el programa Sembrando Vida. Entonces, pues yo quisiera que todo esto tuviera un fin, porque nuestro único objetivo es informar con objetividad y si no lo entienden, manda a sus trolls, pues es muy su problema, pero que no se meta con nuestro trabajo y menos pretender cerrar nuestro canal, ¿verdad, Caro? Efectivamente, como tú lo señalabas en el video que compartimos ayer, la oposición de México no nos lo pudo cerrar, Tania Ruiz no nos lo pudo cerrar. Estas personas no van a poder cerrar nuestros canales y no van a poder contra nosotros. Efectivamente, entonces, amigos, yo les quisiera pedir de manera muy atenta que no dejen de comentar en cuanto, estoy seguro que en cuanto se publique este video, van a regresar estos fulanos. Y vuelvo a repetir, uno puede lidiar y hasta a lo mejor divertirse con estos trolls, pero ya cuando se habla de grupos especializados y entrenados y enviados desde Colombia, son palabras mayores. Entonces, yo quiero decir al presidente Bukele que así como tuvo los pantalones para contratar a los trolls y tuvo los pantalones para contratar a este grupo paramilitar, que también dé la cara y nos diga qué fue lo que no le pareció y qué es lo que supuestamente hicimos mal. Y entonces ahí la gente sabrá darnos la razón. Mientras tanto, no queremos amenazas, queremos cara a cara. Y pues estaré aquí esperando a ver si algún día tiene los pantaloncitos de hacer esto que le estoy exigiendo. Pues habrá que ver si los tiene, porque una persona que paga para que lo defiendan en redes sociales, que paga trolls, que paga bots, es porque no tiene los pantalones para encarar a la gente, verlos de frente y decir lo que en realidad está ocurriendo. Así es. Entonces, nos dicen que buscamos fama. ¿Fama de qué? De un presidente corrupto como lo es Bukele, que no conocen ni en su casa al señor. Nosotros estamos aquí para, obviamente, presentar información fidenigna correspondiente a lo que pasa en nuestro país. Y cuando esto, de alguna manera, trascienda fronteras, también ahí vamos a estar. Entonces, si no les parece a los colombianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, pues muy su problema, pero la información tiene que subsistir. Entonces, pues vamos a esperar a ver cómo se mueven las cosas. Mientras tanto, pues nosotros seguiremos aquí. Cualquier cosa, pues seguramente se estarán enterando por redes sociales. Muchas gracias, Caro, por nuevamente estar aquí al pie del cañón y no abandonar el barco. Pues muchísimas gracias a ti, Fer, por todo tu apoyo, por tu respaldo, por la compañía y por mostrarme que siempre, ante todo, hay que tener el valor de seguir adelante y seguir defendiendo nuestros ideales y la información. Así es. Así que, amigos, pues les pido nuevamente el apoyo de su parte para que esto pueda, pues, ser, terminar en algo bueno para todos. Así que, danos tu like, comparte nuestro video y por favor, suscríbete a nuestros canales Patria 24-7 y El Defensor de la Verdad y ahí les encargo en los comentarios que nos apoyen porque esto cada vez se pone más complicado y todo por decir la verdad. y es que la verdad no será libre. Gracias.